Pienso que hoy hemos salido seguramente muy concentradas en defensa, teniendo muy claro el último partido de fase regular en la fonteta del derbi. Hemos hecho las cosas bien en defensa, totalmente ajustadas al plan de partido. Creo que no hemos hecho malos tiros en ataque, pero el acierto no ha llegado. Es un fruto de la ansiedad o simplemente un desacerto puntual. Estoy seguro que cada decisión ha sido consensuada y cada tiro ha sido el mejor tiro del equipo. Creo que no ha sido ninguna mala decisión que igual, no ha habido acierto. Hemos hecho que al descanso fuéramos igualados, pero pienso que el equipo ha confiado porque siempre que nos ha dado confianza es la defensa. Habíamos encantado 25 puntos al descanso en nuestra identidad y lo único que queríamos transmitir es que estábamos haciendo las cosas bien. Con confianza llegarían tiros, simplemente había que esperar y jugar para la jugadora que tenía al lado, no para mí mismo. Ha llegado al acierto y ahí es donde hemos podido ver brecha. Obviamente el cansancio de Claret se ha notado, el físico que hemos podido imponer, es el que queríamos y según ha ido avanzando el partido se iba anotando. Jugar un día tras otro se suele notar más la profundidad de plantillas y los físicos de jugadoras más experimentadas y ahí nuestras jugadoras al final han conseguido imponerse y encontrar ese acierto. Muy orgulloso por el esfuerzo que han hecho, sobre todo en defensa. O sea, luego el acierto es, viene y va, creo que la defensa y las decisiones han sido buenas y eso nos ha llevado a que el resultado, o sea, ha sido el que queríamos, ya que la victoria en estas competiciones con tanto resultado cruzado, vamos a ver qué pasa mañana, pero siempre abrir brecha de puntos es positivo para posibles, dobles, triples empates. Vamos con otras preguntas. Hola, soy Ana Lameda, estoy a punto. De cara a partir de demà, como comentabas, ¿cómo afrontareu ese partido que también se os sembra decisivo y que además es el avantatge que teniu en los puntos que heu tret avui? ¿También es puede colocar como segones de grupo? Depende de lo que haces en el CISO abans, pero todo se os sembra que es así. ¿Cómo plantejas este partido de demà? Sobretot lo que no vull que es que pensem en, ya veremos qué tenemos que hacer en función de lo que ha pasado en el partido de Artes. Lo que vull es que tengamos ya claro desde esta noche, esta noche va mejor descansar, las 2 horas y no pensar más. Es complicado lo que después es partida, si te quedes ahí pensando lo que ha pasado, dir lo del día después es complicado. Pero que demà pensen en la manera de ese partido, es un partido como Díaz, que si lo ganes y las clasifican para una final y no hay res más enllà. Que después de que la embola poden pasar más cosas, ser primeras o segons, en ningún caso nos han plantejado poder escollir rival, quién nos va mejor, quién preferiría para jugar en el último horario que te da un ese avantatge. Pero no, el plantejament es el mateix. Lo estoy complicado, rival o no, porque hemos preparado cosas al largo de la semana, pero están enfocados en el cino y en el claret. Aleshores, pues, penso que el trabajo será cort de cambiar el chip, sobretot individual de las horas, porque el esquema de la violencia es parecido, es parecido, es parecido, es parecido, es parecido, es parecido que el del cino. Aleshores, pues, penso que los automatismes y las normas básicas nos sirven de un día para otro. ¿Nas preguntas? Sí, han tenido que atender a Aleshores, con un golpe en la rodilla, ¿no? Luego también, al final del partido, parece que han tenido que ponerle la misma.